Petro y Barbosa reviven choque como cuando eran fiscal. En las últimas horas se presentó un nuevo enfrentamiento después de que Barbosa se manifestó sobre la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio. El presidente Petro y el entonces fiscal Francisco Barbosa tuvieron varias discusiones por los reparos de este último a iniciativas en la política de paz como la Ley de Sometimiento de Grupos Armados a la Justicia y levantar órdenes de captura a personas para participar en mesas de negociación. En las últimas horas se presentó un nuevo enfrentamiento después de que Barbosa se manifestó sobre la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional por supuestamente no cumplir con los requerimientos en varias visitas administrativas de inspección que hizo el organismo para verificar el cumplimiento de la libre competencia en la contratación estatal. Barbosa dijo en X que como Fiscal General de la Nación viví en carne propia el ensañamiento del gobierno de Gustavo Petro contra la Fiscalía General porque no nos plegamos a sus caprichos. Por eso me solidarizo con el Registrador Nacional Hernán Penagos por este ataque del gobierno contra la democracia de Colombia. Añadió que tanto hablar del golpe blando para que sea Gustavo Petro y su gobierno quien termine dando ropaje jurídico a un intento de golpe a uno de los engranajes del sistema electoral. No dejaremos solo al Registrador, hay que rodearlo para que, con la institucionalidad y la Constitución de 1991, defienda la objetividad del resultado electoral de 2026. A lo que el jefe de Estado dijo en X que es muy sospechoso este intento de Barbosa de impedir una investigación que nada tiene que ver con el Registrador actual ni con las elecciones de 2026. Agregó Petro que están tratando de que la superintendente no llegue al meollo del enorme hecho de corrupción de años pasados, la venta a organizaciones privadas oscuras de datos de los colombianos.